¡Hola! Soy Antonio, de Madrigal Encanto. ¿Cómo te llamas? ¡Oh, hermoso nombre! ¿Cómo estás? Muy bien, me alegra escucharte, que estés con ganas de hablar conmigo. Y dime, ¿cuántos años tienes? ¡Oh, estás grande! ¿Y vas a la escuela? Sí, debes ir para aprender valores, cuidados, aprender a respetar a nuestros mayores. Y dime, ¿tienes animalitos? Muy bien, el mío es un león juguetón, siempre me carga en su cabeza. ¿Y tú? Sí, ¿tienes un gato y un perro? ¡Guau! Impresionante. Sí, debes cuidarlos, darle cariño, amor y comida, alimentarnos también. Sí, ellos cuidan el hogar, que no entre ni un intruso a la casa. Sí, bueno, me tengo que ir, te cuida, un gusto hablar contigo. ¡Bye, bye!